...y ya sota, ¿está bien? Creo que ya abarcamos casi todos los temas de la Perayama menos temas que también tenía que ver con el conteo de los Leviim que seguía de la Perayama Midbar pero además también el conteo y lo que ocupaba cada uno Bueno, todos los temas ocupaban, sí Sí, es verdad, es lo más extraordinario Como que lo lees y ahí vas repasando todo lo que estudiaste en la semana Igual siempre te queda el Shabbat para repasar otros temitas o algo nuevo y si uno no pudo, por lo menos en Shabbat estudiar la Perayama que son los shiburim clásicos, en un Betagneset hay shibur de Parayama normalmente el Rab, la derayama del Betagneset tiene que ver con la Perayama la clase del Shabbat, siempre una hora antes de Minjao, ¿no? la clase tiene que ver con Parayama pero a veces también hay a la joda y otros temas, ¿no? Midbarayim ¿Está bien hasta acá? ¿Comienzo con un cuentito? ¿Cuentito chiquito? Dice así Este no lo conté nunca Durante el año en la escuela se elegía alguna temática que sería la que llenaría las carteleras de la escuela ¿Vieron? A veces hay como el año temático es este Un mes antes se convocaba una reunión con todos los docentes para que entre todos se eligiera cuál iba a ser el tema del año Como es de imaginar, estas reuniones no eran fáciles Cada docente quería que la temática fuera algo que tuviera que ver con su materia ¿Está bien? ¿Está bien? Cada uno le gustaba lo que le enseñe Ese año en la escuela había un notable problema entre los alumnos y era que no cuidaban la higiene y limpieza de la escuela Cada uno arrojaba los papeles por cualquier lado ensuciaba sin tener consideración Cuando uno de los docentes recordó el tema de la higiene el debate acerca de la temática en la cartelera se interrumpió Todos estaban de acuerdo que esto no podía seguir Que había que ponerle carteles Había que poner carteles sobre la limpieza Que se debería hacer más estricto con los alumnos Poner ceradores en los recreos para que controlara la limpieza y otras ideas por el estilo Uno de los heladores propuso encarar el tema desde otro ángulo y contó la siguiente historia Ahí va el cuentito Cuento dentro del cuento Hace muchos años un sargento de batallón increpaba duramente a unos cuantos soldados que no podían sacar un coche atascado en el barro como una carreta, ¿no? En ese momento pasaba por allí un hombre alto y flacucho Viendo la situación le preguntó al sargento ¿Por qué no los ayudaba? ¿Por qué de hacerlo? Soy el sargento Le contestó con la altanería Pero ya que tuvo el tupé y la soberbia de meterse Ayúdelos usted Sin pérdida de tiempo el hombre alto y flacucho se despojó de su chaqueta y se puso a ayudar a los soldados a sacar el coche del sucio y renegrido barro Cuando se terminó la tarea se lavó las manos se puso la chaqueta y camina hacia el sargento Si en otra ocasión usted necesitara mi ayuda por favor llámeme Dijo ¿Y quién es usted? Le preguntó el sargento Yo soy Abraham Lincoln Presidente de esta nación ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que se arremangó y empezó a ayudar No dijo ¿Cómo dijo el sargento? Yo soy el sargento que lo hagan ellos Y mira el presidente Desde que comenzó el año los maestros y todo el personal de la escuela se esforzaron para que los alumnos los vean a ellos arrojar su propia basura en los cestos Pero no solo eso sino que además trataban de levantar los papeles y envases que estaban en el suelo y los arrojaban en los cestos de basura O sea, ser el ejemplo ¿No? Hay que dar el ejemplo No puedo empezar a criticar si yo no soy el ejemplo No, no puede el padre decir al hijo ¡No mientas! ¡No mientas! Llaman por teléfono ¡Papá! Llama a este y decíle que no estoy Dijiste que no estoy Ya está Tiraste abajo todos los cinco años que le enseñaste No mentirás No, si vos le decís Porque ¿Qué ven los chicos? Antes que todo ¿Qué ven los hijos? Lo que pasa ¿Ven cómo actuás? Ellos no Vos les podés decir mucho en teoría pero lo que les queda es cómo actúan los padres Los alumnos al ver que el maestro se agachaba a juntar el papel del piso se adelantaban ellos para que el maestro no tuviera que agacharse y así al poco tiempo la escuela recuperó el orden y la higiene ¿Está bueno? ¿Está bien? Cuentito para empezar Muy bien Entonces vamos a estudiar el tema Tema de la pera ya y ya sota Les repartí dos hojas ¿Está bien? En verdad son tres en total A ver si aquí hace una buena introducción y si no lo leo de adentro ¿Está bien? Muy bien Vamos a ver la introducción La Torá nos relata acerca del hombre que cela a su mujer O sea está hablando de un tema de celos ¿No? ¿Por qué? Por haberla visto a solas con otro hombre De repente la ve con otro hombre y le dice por favor querida no te quiero ver más con él ¿Está bien? ¿Qué significa? Estamos casados y de repente la ve con otro hombre medio raro ¿No? A solas prestando atención la vio a solas con otro hombre y le dijo no te quiero ver más con él Sobre esta mujer ¿Qué pasa? si la sigue viendo de nuevo otra vez la encuentra a solas ¿Está bien? Ahí sospecha que a lo mejor pasó algo Sobre esta mujer recae una sospecha y para elucidar la desconfianza de su marido este hombre que celó por la mujer imbuido en celos la pregunta va a ser siempre si está bien si la Torá está diciendo que esto está bien o no está bien ¿Está claro? La Torá describe un proceso llamado las aguas amargas Maim Amearerim ¿Está? Y ahora van a ver por qué porque cuál era el proceso para demostrar si de verdad había pasado algo o no y es medio milagroso ¿No? porque o sea eso solamente lo sabe a Yem ¿No? En donde somete a la mujer a que jure ella debe jurar que no ha cometido adulterio o sea normalmente no se la hace jurar ¿No se la hace jurar por el mandamiento de Yem o no? Es como que utiliza el nombre de Yem y normalmente no se usaba y más ahora vas a ver algo más se la llevaba al santuario se la lleva al Mishkan allí se la hace beber aguas en donde previamente se ha diluido en ella como una maldición para la mujer adultera o sea como que hicieron dice Dios o sea si es una mujer sabe que está todo bien que la recompense que tenga bendición pero si de verdad pasó adulterio como que va a quedar ahí es como pena de muerte ¿No? Tremendo ¿No? Bueno esperen no nos olvidemos que el adulterio en la Torah ¿No? si había dos testigos ¿No? y lo demostraban tanto a la mujer como al hombre ¿Está bien? y demostraban que había habido adulterio y les advertían y no les importaba ¿Cuál era la pena? era la pena capital es como entonces pero acá acá no es así acá es se sospecha pero dame una pregunta si el marido recién estoy empezando si el marido si el marido vamos a ver sobre quién no la quiere y está mintiendo ¿Puede pasar? Puede pasar que el hombre pena capital quiere pena de muerte pena capital se dice pena de muerte ¿Por qué se dice así en Argentina? no sé porque es en todo el mundo antes hablábamos de palabras polivalentes en Colombia también dicen pena capital pena de muerte no sé como cada uno en su país quise decir eso ¿entendieron? ¿Cómo la matan? ¿No la matan? No, no no la matan es como que era divino el castigo Dios Dios le mandaba la pena ¿Cómo? Ahora vas a ver tenía que ver con el agüita que tomaba ¿Cómo? Ya estaba comprobado No, no no comprobó nada se sospecha que hubo adulterio ¿Pero por dos testigos? No, pero si hay dos testigos que vieron que esa mujer y ese hombre hicieron adulterio ya se lo saca al juicio se hace el juicio si se demuestra tienen pena de muerte y le daban pena de muerte No tiene nada que ver con el agua era pena de la Torah como el asesinato que tiene pena de muerte ¿Cuál era la pena? No con el agua si hay dos testigos hay pena de muerte ¿Cómo no importa? Si era hay cuatro penas de muerte si era no importa ¿Querés saber cuáles son las penas de muerte de la Torah? Hay cuatro penas de muerte No, no estamos para penas de muerte ¿Eh? Suficiente ¿Entendieron que hay pena de muerte? O sea en otra palabra le daba dar pena dar la pena de muerte significa que que el tribunal rabínico le aplica la pena En el caso nuestro no es así En el caso nuestro es que no hay testigos ¿Entienden? No hay testigos Entonces yo no sé si pasó algo o no Pero interesante la Torah trajo una manera de demostrarlo O sea ¿Cuál era la manera de demostrarlo? Que Dios lo sabe ¿No? ¿Cuál era la manera? Acá va Se diluía se ponía una frase donde decía que Dios como que sabe lo que pasó ahí Esa frasecita se la ponía en el agüita ¿Ve lo raro esto? Con el nombre de Dios Con el nombre de Dios es lo que es raro ¿No? Esa es una pregunta que vamos a hacer Una maldición para la si hubo adulterio En caso de que la mujer sea inocente esas aguas no le causan ningún daño y no solo eso y es bendecida Después de eso le viene una bendición muy grande de una gran descendencia Acrida que por qué bendición y por qué descendencia que tiene que ver con el tema nuestro Si no pasó nada malo Si en verdad ella había hecho adulterio la verdad que tenía la pena ¿No? Y bueno entonces en caso contrario muere en el acto Demostrando con ello que ha sido adulterio Espera Espera ¿Entendieron lo que pasó? Entendieron lo que pasó Está bien Preguntas ¿Este era el caso de la Torá que nunca se había hecho o era el hijo rebelde No, es eso el hijo rebelde O sea, este sí pasó Y si la Torá si la Torá lo trae como una posibilidad la Torá no trae cosas Pero el hijo rebelde también lo trae Sí, muy bien Y en esa por eso la Gemara hay una postura que dice que sí pasó Después te voy a explicar lo que dice Pero no fuiste de tema ¿No? No sacaste Vamos al tema de la mujer adultera porque es nuestro tema ¿Vos preguntaste si este era el caso que la Gemara dice que nunca sucedió? Te contestó no Claro, perfecto Yo te contestaba El marido Estamos poniendo por ahora no Gemara No, es una pregunta de acá El marido ¿Y si el marido era el Gemara? Es, es Ahora voy a las preguntas Yo sabía que esa pregunta iba a salir por eso la dejé Perfecto No, está bien la pregunta La pregunta Primera pregunta ¿Por qué esto es a la mujer? ¿No? ¿Y qué? ¿Y el hombre que estuvo con ella? El hombre que estuvo con ella Ella muere, ¿no? Si hizo adulterio ¿Y el hombre que estuvo con ella la saca gratis? Pará, pará, pará Yo digo pregunto primero para el adultero El hombre que estuvo con ella también hizo adulterio no solamente ella, ¿no? Ella está casada y estuvo con un hombre No me importa cómo está el hombre pero el hombre que se acostó con ella hizo adulterio Esa es definición de adulterio Definición de adulterio Si la mujer casada estuvo con otro hombre es adulterio Ahora, es verdad no me meto en el tema tanto sea soltero tanto sea casado O sea, si el hombre es soltero también es adulterio Y si el hombre es casado también es adulterio O sea, no me importa la situación del hombre Si el hombre estuvo con la mujer casada es adulterio ¿Está claro? Entonces mi pregunta es Acá la mujer muere si se demuestra que ella hizo eso ¿Qué y por qué? ¿Y al hombre qué le pasa? ¿No le pasa nada? No es justo ¿Entendió la pregunta? ¿Está bien al lugar la pregunta? Otra pregunta que podemos hacer de la Torah ¿Está bien esto de que el hombre cele por su mujer? ¿O es algo medio exagerado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué cela tanto? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué es esto? ¿Así hay que vivir así? ¿O no? Eso no es vivir No, es que de repente ¡Ay, vale! ¿Qué pasa? Libertinaje Entonces el hombre quiere mucho a su esposa ¿Qué es esto? No quiere verla con otro hombre Es normal ¿Entienden lo que tenemos que analizar? Segundo es ¿Qué pasaba si sí? ¿Qué pasaba si no? Lo que vimos está bien Vimos acá dijo pero veía ¿Cómo pasaba? Y todo el proceso esto de llevarla al templo al santuario No es algo raro ¿No? Era como una vergüenza Era una vergüenza Es como que todos sabían que a esa mujer le estaban comprobando si es adulterio Es medio vergüenzoso Bueno Es vergüenza Pero esta mujer acaba de hacer a lo mejor algo trágico Hula y no Hula y no Entonces quiero saber si la mujer podía evitar que se le de tomar esta agüita ¿O no? ¿Podía ella evitarlo? A lo mejor a lo mejor la pregunta es ¿Qué pasaba si lo reconocía? Antes ¿Entendieron? A lo mejor si lo reconocía antes no tenía que pasar por este proceso Ah, pero tenía pena de muerte No dije que tenía pena de muerte Si lo reconocía ¿Está bien? Porque no hubo dos testigos y no hubo nada Para que le de la pena de muerte tiene que haber dos testigos ¿Entendieron? Entonces a lo mejor la mujer también podía zafar de no hacerlo Pero la mujer puede estar diciendo No Si yo no hice nada malo ¿Por qué voy? No Que se compruebe Ah, pero no tenés miedo que te pase algo malo Y bueno Si la mujer no hizo nada malo ¿Tiene que tener miedo? No ¿Entienden? Bueno, vamos a analizar todo esto ¿Se entendió? ¿Cómo la mujer podía disimular para que te barajara? ¿Cómo disimulaba? ¿Y pasar cómo que hizo? No No va a ser ¿Quién quiere pasar por esto para que Dios le da una Es una vergüenza tremenda Dice que le quitaban el kisubu y pasaba delante de todos No, era vergüenzoso el tema Ella dice así Dice buen negocio Digo hago que lo hagan me hacen toda la prueba y después si era mujer estéril voy a tener hijos No, no No va a ser una no va a ser mente torcida No, no, no Mente normal Si no puedo tener hijos pido a Jem que tenga hijos No voy a hacer una cosa rara para que me pase Si la mujer no hizo nada ¿Por qué tenía que pasarme toda esa vergüenza? Eso Si la mujer no hizo nada entonces vamos a ver El marido es un loco Vamos Esto es lo que quiero ver entonces ¿La mujer hizo algo o no? Vamos a ver ¿Está bien? Esa es otra pregunta ¿Está bien la pregunta? ¿Hizo algo o no? Si la mujer no hizo nada no entiendo por qué le hacen todo esto Y si hizo algo ¡Ah! Esa es la pregunta ¿Está bien? Y esa es la pregunta que vamos a hacer ¿Se entendió la pregunta? No sé ¿Alguna pregunta más? Si se nos ocurre en el momento vamos a darnos cuenta ¿Está bien? Vamos Va Todo este tema se ve a primera vista como algo muy despectivo hacia la mujer Eso fue lo que me hizo dudar si tocara el tema en la migración Es un tema difícil es lo que dijo Nadie nos habló de este tema y bueno porque es un tema difícil para tocarlo o sea si lo hablas más entre hombres a lo mejor también ¿Por qué le hacen diferencia? También está el hombre justiciero pero a lo mejor igual esto para la mujer no tanto para la mujer depende pero si lo hablas con la mujer es más difícil No, eso es lo que quiero eso es lo que por eso dice aparentemente obvio que yo te quiero defender la justicia divina te quiero mostrar si en verdad despectivo o no todo este tema se ve a primera vista a primera vista aparentemente como algo muy despectivo hacia la mujer ¿No tenés hoja? Sí tenés y una actitud extrema en contra de la mujer a causa aparentemente a causa de una sospecha aparentemente exagerada de su marido claro si lo pinto así si le digo mira es una cuestión exagerada es la verdad ¿Por qué la Torá hace esto? ¿No? Por eso quiero explicar lo que pasó acá a causa de esa sospecha de adulterio la esposa es sometida a todo un proceso que la rebaja que rebaja a la mujer más aún todo esto se hace en forma pública eso es más vergonzoso ¿No? Y en el santuario en el templo delante de Dios esto despierta la pregunta de cómo es vista la mujer en el judaísmo para preguntar hay preguntas fuertes ¿Está bien? Muy bien Empezamos a tratar de contestar ¿Está bien? En realidad debemos tener en cuenta que el caso que plantea la Torá no es tratar vamos a contestar no se trata de una mujer pura e ingenua Claro si yo le pido ¡Ay pobrecita! ¿Por qué le hacen eso a la mujer? ¡Qué machista que eso a los judaísimos! ¿No? Así saltarían seguro los reformistas los que quieren el movimiento feminista ¡Eh! ¿No? Entonces yo le digo para no es ninguna santa esta para ¿Por qué la estás pintando de santita? No la pintes de santita ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me decís que a lo mejor está bien no es ninguna pura ingenua ¿Cómo sé que no? Vamos a ver lo que dice el Pazuc la cual fue víctima de un ataque de celos repentino ¡Esperen! ¿Cómo demuestro que no? Se demuestra con los Pazucuín ¿Cómo demuestro que no? Que no fue una víctima de un ataque de celos repentino y sin motivo si fuese así tienen razón si es un ataque ¿Está bien? repentino y sin motivo de celos yo digo ¡Eh! ¿Qué le pasa a la Torah? ¿Por qué? Pero yo quiero demostrar que no fue así ¿Está bien? por parte de su marido sino que se refiere a una mujer uno que ya había sido vista a solas con otro hombre ¡Pará! Ya pasó una, dos, tres ya pasó varias veces esto si pasó varias veces ¿Qué pienso? No digo que sé que sucedió algo pero si la vio con ese hombre y el esposo le dijo por favor no te quiero ver más con él ¡De nuevo a escondida la ven con ese hombre! ¡Pará! Te dije por favor que no te quiero ver más con él ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Pará! No es ninguna enjuena ninguna santita ninguna santita ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Si el marido te dijo que no lo hagas ¿Entienden? ¿Están de acuerdo? Y a causa de eso su marido le advierte por eso el marido le advierte por favor no quiero verte más con él ¡Antetestigos! ¿Le advierte? ¿Qué quiere decir? Antetestigos Entonces ya es algo bastante formal esto que no vuelva a permanecer a solas con ese hombre ¿Entendieron? O sea que esto solamente se puede hacer después de varias veces y después que la advirtió y que la advirtió delante de testigos Solamente después de eso empieza todo esto ¿Está claro esto? Esto minimiza la pregunta ¿No? ¿Están de acuerdo que minimiza la pregunta? Sí, pero sí No contesté la pregunta pero la minimicé le dije no es tan así Si él solo ve y piensa capaz que está mintiendo No alcanza para llevarla pero tampoco le pueden hacer toda esta laja entonces si él solamente la vio una vez y no le advirtió nada no existe que ya ¿Te llevo el Betamigdash? No ¿Dónde está? La Torah no dice eso así que vos no me llevas a ningún lado Chao Pero el hombre ha agarrado testigos y dice a la mujer te voy a sentar a acosar y ella dice no, no hice nada ¿Vos decís testigos falsos? No Pero no, estamos hablando de testigos Bueno, por eso hay que comprobar si son testigos verdaderos también Obvio, siempre se puede buscar la vuelta pero estamos hablando de que hay una verificación en el juicio siempre primero verificar que sean testigos verdaderos que sean personas honestas y que normalmente nunca mienten por eso tiene que ser llamar ya bien unas personas religiosas porque si es una persona que no es entonces a lo mejor no sirve como testigo Tiene que ser persona que sirva como testigo para que de verdad testimonie que le dijeron a la mujer que no lo haga y la vieron No importa hay muchos requerimientos ¿Cómo sabían? ¿Eh? ¿El Cohen era el que hacía esto? ¿El contador? Hay un montón es un proceso un proceso legal ¿Cómo sabía? Por eso digo que no había solamente el Cohen era el Cohen el Betín era todo ¿Cómo sabían que ese hombre había hecho eso de los testigos? ¿Quién? ¿Quién el Cohen? Tienen que ir a comprobar si los dos testigos son verdaderos y hay todo un juicio para ver si los dos no sé tienen que demostrar si no se demuestra que los dos testigos son verdaderos no empieza todo esto ¿Entendieron eso? Ahora no digan siempre puede haber alguien que puso plata y lo mintió y lo engañó está bien pero entonces no va a tener ningún éxito le va a pasar cosas malas a él ¿Entienden? Estoy hablando en cosas sinceras ¿Se entendió? ¿Está bien? Sigo Esa mujer decide hacer caso omiso o sea no quiere escuchar al pedido de su marido y por propia voluntad no estamos diciendo que fue a la fuerza o que otro hombre la atrapó no y sin ser forzada porque si se demostraría que fue a la fuerza o ser forzada no hay no hay que empezar esto no empieza todo esta laja ¿Entendieron? Sigue encontrándose a solas con ese hombre entonces yo digo ¿Por qué se encuentra a solas? También puede también hipotéticamente puede ser que no pasó nada malo ¿No? Sí ¿Pero es sospechosa o no? Por ahí hay hay alajot de Ijud ¿No? ¿Qué son las leyes de Ijud? Que no puede un hombre y una mujer estar a solas en un lugar cerrado que nadie podría entrar porque puede haber porque es Yetzer y el hombre y la mujer se gustan y bueno puede pasar algo ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? Segunda hoja Vamos a la segunda Pero Rabi igualmente estaría bueno a ver que tampoco la mujer en todos los casos va a ser que se va porque el varón es el más santo del mundo No, no también tiene razón es pregunta siempre para ¿Por qué la Torah lo tocó con el tema de mujer? ¿O tocá también con el tema de hombre? ¿Tienen razón? Pero Adulterio nunca se justifica puede provocar puede incentivar o hablar con el Betín para que le den el divorcio si el hombre está mal y se trata mal ella puede ir es decir este hombre no cumple con sus requisitos y se puede presionar al hombre para que le dé el divorcio si en verdad ella no quiere estar con este hombre ya porque este hombre no lo quiere yo qué sé se puede ¿entienden? Siempre se busca la justicia eso quiero decir y el Betín está a favor de la mujer para protegerla ¿está claro? Es más porque el hombre tiene que dar el divorcio ¿no? Mira si el hombre no quiere dar el divorcio ¿saben lo que era la lajá? Lo llamaban al Betín recibía golpes hasta que le dé el divorcio ¡Golpes! ¡No! Yo no quiero ¡Ah! ¡No quiero! Vamos a sacar tu Yetzer con los golpes porque quiere decir pero eso entonces no es queriendo queriendo no está bien no importa es como que en verdad la persona quiere ser buena pero a veces el Yetzer no lo deja a los golpes le sacaban el Yetzer no importa la cuestión es que lo podían presionar ¿sí? ¿no vieron un caso de un hombre argentino que no le quería dar el divorcio? A la mujer ¡Ah no! acá hace un mes y no quería y entonces Israel lo retuvo porque el hombre se quería volver a Argentina y no le quería dar el divorcio entonces el Betis no lo dejó salir de Israel ¿por qué? porque si se iba después ¿cómo lo agarrás? le retuvieron lo retuvieron aquí y ganaron y al final le dio el divorcio ¿eh? se hizo justicia bueno conozco el caso ¿verdad? pero salió todo ahí bueno bueno sí está bien Sio 52 aún en esta situación el marido sospecha de que su mujer le haya sido infiel y para evitar el divorcio y poder seguir conviviendo con ella decide ¿entienden? él no quiere pensar mal él quiere pensar bien pero ya está en su cabeza tiene miedo que pasó algo ya no puede estar no está bien con ella entonces hay una manera de demostrarlo decide ¿ven? para evitar el divorcio ¿por qué podría decir directamente este divorcio y listo? ¿no? la puede divorciar y poder seguir conviviendo con ella decide someter a su esposa a un proceso para lucidar el tema ¿entendieron cuál es el objetivo? el objetivo el objetivo es lograr que esté todo bien ¿entienden? que se amiguen bueno como vemos no se trata de una mujer simple e inocente sino de una mujer que por propia voluntad y su accionar sospechoso pone en tela de juicio su dignidad y fidelidad a su marido ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? en una sociedad hoy en día que es todo vale todo y libertinaje la Torá viene a decir no, queremos ser una sociedad buena debemos dejar aclarado que si la mujer fue forzada a permanecer a solas con aquel hombre posibilidad uno ¡ay! ¿qué culpa tiene? o que su marido o que su marido no le había advertido ante testigos que no quiere que esté a solas con aquel hombre en este caso no puede someter a su esposa a la prueba de las aguas amargas ¿está bien? los dos puntos si no fue con testigos no hay lo que hablar y si ella mujer estuvo a la fuerza no hay lo que hablar obvio porque es así inocente bien como es sabido la opinión de los sabios del Talmud no está de acuerdo con que la mujer abunde en estar en compañía de hombres o busque su simpatía ¡ay! que eso se llama chica pará está bien la mujer la mujer está casada antes estaba soltera está bien que usted que quiere que busque su marido que busque el potencial perfecto que va a salir con varios hombres porque está buscando con quien casar pero si ya está casada ¿por qué tenés que salir? ¿por qué tenés que estar con otros hombres? ¿entendés? no o sea en el judaismo se busca la que duya el shalom bait en compañía de hombres o busque su simpatía o tenga demasiado trato con el sexo opuesto es más obvio que podría criticar lo mismo entre hombre casado que va ¿no? la secretaria casos tenemos a rolete hoy en día y bueno y la Torah y eso y obvio que está malísimo y destruye familias destruye familias es más la actitud opuesta donde impere una distancia y resguardo entre hombre y mujer casada es más loable ¿están de acuerdo? lo que dijimos acá ¿están de acuerdo? super callar lo que dijo todo esto hará de ella una mujer más honorable y más digna estas son cualidades que la Torah se preocupa y se ocupa para que la mujer goce de ella lo que quiero decir es que esto también es a favor del hombre y a favor de la mujer también es a favor de la mujer como así también la Torah se dedica a conservar en el mejor estado posible de pureza el núcleo familiar porque ¿cuál es el objetivo de la Torah? una familia bien constituida ¿están de acuerdo? ¿por cuánto que el objetivo de la Torah es hacer una sociedad ideal y la sociedad ideal es de cata compuesta de familias buenas con que duya y santidad esto es un requisito porque este es el objetivo ¿entendieron? si el objetivo sería vale todo no tendríamos esto pero el objetivo no es vale todo el objetivo es hacer una buena sociedad y mantenerlo bajo una moral intachable e incuestionable pues la familia ese es el objetivo es la piedra angular de todo el pueblo de Israel lindo ¿no? la piedra angular del pueblo de Israel es la familia hacia eso apunta la mayoría de las reglas mayoría y normas que impone la Torah con respecto a la mujer después estamos contestando otro tema ¿no? porque hay muchas preguntas con el tema de la mujer en el judaísmo ¿no? entonces dice para ¿sabes cuál es el objetivo central de la Torah? hacer una buena familia por eso hay muchas alajos que tienen que ver a veces que que vos decís para pero ¿por qué le pone límites? ¿por qué a la mujer hace así? ¿y por qué la mujer no puede estar en algo público? ¿y por qué no? bueno primero es porque hay algo que tiene que ver con la familia con la keduyá de la familia ¿está claro? ¿qué otro? ¿está bien? sí no sé si pienso un poquito más con la puede ser que también la intención es evitar que se llegue a este punto para suponer claro la Torah tiene un objetivo evitar de llegar a algo para que se mantenga algo es bien claro es verdad o sea imagínense es verdad que hoy en día todo no existe y vamos a ver pero hoy en día no se hace esto porque no tenemos el templo pero pero esto podría haber evitado un montón de divorcios ¿no? no no pues en realidad es para su propio bien y para preservar su dignidad ¿por qué preserva su dignidad? porque ahora empezó a ver la gente dice esta mujercita de este ya todos la miran mal pero ¿qué pasaba si pasaba por este proceso y salía todo bien? entonces esa era una mujer en verdad no sé qué había pasado pero esa era una mujer que no hizo nunca nada malo evitar 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 que sea vista como un qué y por el contrario que sea vista como un quién a ver quién agarra esta frase porque es todo una un tema que rabio se citó lo dice ¿qué significa que sea vista como un qué? y dice no tiene que ser vista como un qué sino como un quién en el judaísmo ¿qué apunta? ¿cuál es el objetivo del judaísmo? enseñarte a ver las cosas elevadas voy a explicar voy a dar un ejemplo un ejemplo o sea el qué es un qué y el quién es un quién ¿están de acuerdo hasta acá? muy bien no sé un vaso es un vaso es un qué un quién es un qué y un ser humano es un quién ¿está bien? un qué es un qué un quién un quién ahora el judaísmo nos quiere elevar ¿cómo nos quiere elevar? aprender a ver a través del qué el quién voy a dar un ejemplo llega el esposo tarde de un día de trabajo la esposa lo recibe qué lindo una comida hermosa una pizza riquísima le preparó digamos teníamos de pizza hoy quería pizza ¿está bien? entonces el hombre ¿qué puede decir? puede decir ¡wow! ¡qué rica pizza! con quesito de muzzanella como me gusta y tomatito le digo a por alguna vez no entonces no está bien entonces dice qué rica pizza ¿no? es una posibilidad que vio el qué y se quedó con el qué se quedó con el qué la pizza qué rica pizza el qué y el qué la pizza el qué pero puedo decir ¡wow! querida gracias ¿cómo? qué rica comida que preparaste para los dos ¿cómo te acordaste de mí? o sea puedo ver a través del qué el quién no me interesa cada pizza me interesa el gesto a través del qué veo el quién ¿me siguieron hasta aquí? ese es el ideal en el judaísmo yo puedo decir qué linda la naturaleza ¡ay! mirá cuántas leyes naturales qué inteligentes y podés decir ¡wow! marra, buma, aceja ¡ayem! ¿cuán grandes son tus obras? ¡ayem! a través de la naturaleza veo al quién que hizo esto con tanta inteligencia no me quedo en el qué veo al quién ¿me siguieron? ese es el ideal ¿entendieron el ideal? buenísimo bueno entonces qué como qué es lo estándar quién como quién es lo estándar qué como quién es el ideal y ahora yo les pregunto ¿cuál es el pecado máximo? pecado máximo según lo que les aclaré recién ver el quién como un qué ¡ah! eso es un desastre a ver ¿ejemplos? ¿cómo sería eso? ejemplos de un quién como un qué es el empleado ¿está bien? de una fábrica yo qué sé y lo empieza ¡eh! limpia todo esto o lo trata re mal lo trata como un esclavo es un ser humano querido ¿cómo lo está tratando así? es un quién pero ¿cómo lo está tratando? como un qué y otro caso ¿cuál es nuestro tema que queremos hablar? el tema de la mujer ¿no? eso también pasa mucho que a veces el hombre ve a la mujer el quién como un qué ¿está bien? cuando solamente ve la belleza sexual ¿entienden? o sea el tema sexual no está viendo el quién está viendo un qué cuando hay una mujer ¿está bien? re linda en la tapa de una revista los hombres ¿qué están viendo? la neyamá de esa mujer ¿qué neyamá ni neyamá? ¿entienden? o sea la están viendo como un qué es un pecado total de hoy en día la sociedad que ¿quién tiene la culpa? puede ser el hombre que ve así a la mujer o también que la mujer no se tiene que vestir así para que el hombre la vea así viene de los dos lados el problema ¿están de acuerdo que viene de los dos lados? ¿pero están de acuerdo que es un pecado total? ¿ven el quién como un qué? me acuerdo una vez está bien un joven ¿está bien? los escucho hablando estaban en el tren uno está hablando con el amigo y dice uh no saben me fui a Europa la pasé de bomba uh sí ¿qué pasó? esto es era el PAN me fui para conozco una chica uh me re enamoré bueno y ahí empieza a describir sin palabras todo lo que pasó entre ellos dos y al final de todo después de 10 minutos 20 minutos dice guau y seguís el contacto de ella ¿cómo se llamaba? y él dice uy ¿sabés que no sé el nombre? matate estamos todos locos estamos todos locos ¿cómo puede ser que no sepa el nombre? eso es un ejemplo de que el quién no figuró solamente qué ¿cómo no sabe el nombre? lo más esencial ¿entendieron? ¿están de acuerdo? entonces el peor pecado que hay es el quién como un qué y eso la sociedad te lo vende es un error grande y la Torah ¿está de acuerdo que la mujer me diga pero eso es un defecto del hombre? ¿cómo el hombre? es tonto el hombre que no sabe será el defecto del hombre pero así es la naturaleza del hombre ¿está bien? entonces la Torah tiene que combatir eso la Torah combate eso por eso hay tantas alajot que como quieren salvar eso o quieren prevenir a la mujer o quieren darle más que duya a la mujer ¿pero por qué quieren darle más que duya a la mujer? por el error del hombre que a veces no la ve de esta manera entonces por eso por ejemplo tantas alajot que la mujer a lo mejor no sea no haga algo público no hay una ¿está bien? no hay una la mujer se va a parar delante en el Betagneset y va a dar un shiur no se construye no es sanúa ¿está bien? ¿por qué no es sanúa? ¿eh? ¿qué tema? está bien pero el hombre tiene ese problema a menos que sea un Betagneset reformista que está ahí pero en un Betagneset ortodoxo nunca una mujer va a hablar delante en público puede ser una palabra chiquitita pero no en el Betagneset ahí primera ¿entienden? puede ser un libre Torah que hubo en una mes pero entendieron por ejemplo con esto contesto el tema de que a veces la mujer no está en una en algo público por eso está bien pero hoy en día la sociedad pero entendieron la idea la idea es que está ese error ese problema ¿por qué en un Betagneset tienen que estar hombres y mujeres separados? claro el tema de Recato Tzniut y bueno entonces está las mujeres arriba los hombres abajo está bien o están atrás y los hombres depende está bien normalmente separados entonces una vez me dijo esta rabia es el bitota me la escuché ¿por qué? el Betagneset es un lugar para hablar con Dios nosotros queremos venir todos juntos sentarnos todos juntos los reformistas son clásicos ¿no? ustedes ortodoxos se paran ¿en el rezo no hay lugar para estar todos juntos? buena pregunta contestación si hay lugar para estar todos juntos en el rezo en la casa cuando decimos Vircata Mazón decimos todos juntos no hay problema pero ahora en el Betagneset es una relación individual con Dios el de todos juntos está en la mesa en la casa en la familia pero en el Betagneset venís a rezar con Dios ¿entienden? entonces el individual entonces ahí no tienen que estar todos juntos y si están todos juntos se desconcentran y el hombre se desconcentran la mujer no sé si más o menos ustedes serán ustedes saben está bien pero el hombre tiende a ver a las chicas es así entonces entonces se desconcentran está bien entonces por eso hay hombres y hay mujeres hay recato ¿se entendió? bueno y contestamos que hay lugar y hay lugar para la familia hay lugar todos juntos pero ellos me mezclan claro como ellos no sé si hay Vircata Mazón en el de ellos el reformista que dice nosotros rezamos todos juntos bueno ¿vos vas a hacer Vircata Mazón en casa? si hace está bien digo no pero está en casa en casa todos juntos todo bien pero en el Betacnes hay separación entre hombres y mujeres está claro no tiene que hacer una imitación los reformistas empezó como una imitación a la iglesia y empezó cuando empezaron era todo imitar a la iglesia el órgano todos juntos bueno ahora me toqué temas medios delicados pero bueno me fui me fui porque porque era tema que tenía que ver con mujeres en el judaísmo entonces era para para ampliar entraba para hablar no entraba no entraba lo de qué y quién se llevaron a un libreto era lindo lo pueden decir qué y quién bueno sí me refiero a que muchos hombres suelen ver en la mujer solo un qué y a veces algunas mujeres se fuerzan por ser vistas así están de acuerdo que a veces también la mujer si se viste así entonces después ah vienen hoy en día hay tantos acosos acoso acoso qué acoso y lo acusan de acoso pero también ella sin hablar se detienen solo en su aspecto físico hoy en día acoso miró es acoso ya lo puede juzgar y todo levantarlo a juicio ya pasó pasó de hacer una sociedad que era liberal a de repente hay algo raro acá y por lo tanto pero igual es liberal se detienen solo en su aspecto físico y pasional sin detenerse en ver un poco el interior y la riqueza de esa persona no ven quién es esa mujer solo lo ven como un objeto y por eso no es de sorprender que cuando estos hombres sienten que este aspecto ya no es el mismo que los atrajo alguna vez pues ninguna mujer podrá conservar su aspecto físico eternamente entonces la descartarían y buscarían otras que cubra sus apetitos eso es un pecado gravísimo también puede pasar de hombre a mujer de mujer a hombre pero el hombre más más materialista en ese punto recuerdo el apasionado ah acá está bueno a ver cómo lo trae aquí el apasionado relato de un joven que había regresado a Europa en un viaje como mochilero y la fantástica muchacha rubia que había conocido en Bélgica con la que compartió 14 días de viaje los inolvidables y fabulosos momentos compartidos con ella cuando le pregunté acerca del hombre de esa joven y su familia el muchacho se encogió de hombros y me dijo que sólo conocía el apodo el sobrenombre no conocía el nombre ni siquiera le pregunté el nombre pero no sabía cuál era el apellido de esa ni si tenía familia en coherencia a esto y con el espíritu de fidelidad a los verdaderos principios del valor de una persona es que los sabios sentencian la belleza de la mujer noble está en que no se muestre demasiado en público ¿está bien? yo entiendo que esto es difícil hoy en día hablarlo porque la mujer dice hoy en día pará ¿por qué? ¿qué machistas que son? pero ¿entendieron la intención de la toa? eso hay en Buenos Aires un lugar que es de gente de Piala religiosos religiosos y es más chiquita es muy chiquita la comunidad es como no sé si son jóvenes sí sí y está él y ella el mujer de la comunidad ya sé ya sé más detalles ya tenemos a veces ella habla está bien está bien no en el Betacneset no en el Betacneset no en el Betacneset cuando hacen el almuerzo o la cena todos juntos la comida ella habla está bien no digo que esto es prohibido es un libretorá un libretorá que una mujer está dando en un lugar público no en un Betacneset está bien bueno es verdad no es tanto no es normal ¿no? está de acuerdo que no es normal pero ellos lo hacen está bien no está pasando por la provisión no está diciendo un libretorá una mujer puede ser un libretorá delante de hombres está bien vestida recatada es una mujer de un rap ¿no? 100% y dice un libretorá es en público ¿verdad? no pero eso no es en público lo que está prohibido pará hay cosas que son prohibidas eso no es ninguna prohibición tan religioso entonces ya ve ah mirá que mirá estos religiosos que modernos que son esa es la onda que quieren transmitir bueno está bien bueno está bien entendí sí listo y puede decir un libretorá perfecto eso no hay ninguna provisión de la Torah no hay ninguna provisión yo dije en Alajó por ejemplo cuando tiene el tema con testigos a lo mejor la mujer no puede ser testigo ¿por qué la mujer no puede ser testigo? porque tiene que ver con un tema de público ¿por qué la mujer no va a aparecer como rabina? no es el rap no va a aparecer ahí el nepetán porque eso tiene que ver con algo de pero es verdad si es un libretorá en la casa ¿está bien? hay una mujer Muzadeket Nehama Leibovitch una rabanita muy grande gigantesca y daba iban todos rabanima a escucharla a su casa todos rabanima iban a escucharla era una genia y daba de ir de Torah eso no tiene ningún problema iban rabanima a escucharla a su casa era una era anciana ya era anciana era una estudiosa estudiosa de Torah 100% Nehama Leibovitch religiosa 100% está bien sigamos porque ella me pone el pero que me estás alargando todo esto beneficiará en primer lugar a la mujer a la familia y en última instancia a toda la sociedad ahí estaba entendiste te contesté que está 100% y no está pasando por ningún sur es verdad que no es normal verlo en una keila ortodoxa pero ahí en esa keila se ve está bien y no están pasando es ortodoxa 100% bien dice Rambam todo aquel padre de familia que no se preocupa porque su esposa e hijos presta atención digamos que el esposo no le importó que estaría perfecto que el esposo no le importa verla con otra mujer digamos que el hombre no se la estaría bien que me dé más dejame ser a mí no todo aquel padre de familia que no se preocupa por su esposa e hijos y no revisa sus actos frecuentemente pero porque lo revisa con amor porque los quiere evaluando su accionar y velando porque se mantengan en el camino correcto alguien así es considerado un transgresor el hombre que no se preocupa por dije solamente esto que haces tanto el hombre que se refiere a que la mujer hace cosas que no son debidas y el hombre como que cierra el ojo o ve que los hijos están yendo en un mal camino y el hombre que haga lo que quiera como que haga lo que quiera es tu hijo te preocupas vuelve tarde a lo mejor pasó algo con drogas no obvio que me voy a meter no te metas en mi vida claro que el padre se va a meter en la vida como el padre no se va a meter en la vida hay alguien que quiere más a los hijos que los padres se va obvio que hay que saber a veces cuánto intervenir y cuánto no no en cosas trágicas no en cosas obvio que hay que intervenir también le tenés que dar la independencia a los hijos pero tampoco tenés que ahogarlo porque tu hijo después explota y se va de la casa normal está bien no ahogarlos pero estar con él también ser amigo también escucharlo también hablar siempre hoy en día como que los chicos a veces no quieren hablar ya con los padres como que están en otra generación y vos tratás no el padre te habla con los hijos siempre cada uno según su familia volviendo al tema específico de la mujer sota lo primero que debemos aclarar es que el término sota miren lo que significa en hebreo se refiere a desviarse del camino entonces ¿qué quiere decir y ya sota mujer desviada o sea la palabra es algo negativo ¿no? por lo tanto vemos que todo este procedimiento no es aplicable a una mujer común sino una mujer que se ha desviado en forma peligrosa y sospechosa del camino que normalmente transita una mujer o sea no es una mujer o sea se está yendo desviando del camino normal ¿está bien hasta acá? muchas gracias Gracias por ver el video.